Woo, muévete ese fan, fan y grita Ah, bienvenidos a la cripta Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita Ay, dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita Ay, dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita Ay, dame tu cosita, ah, ah Muévete para aquí, muévete para allá Dame tu cosita, ay, sopa Cosita, cosita, dame tu cosita